No se veía gente, venga, venga, venga Porque hoy que soy Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir más No sé si tú, no sé si tú, no sé si yo No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a hablar Que escucha la tierra o lo diga Para que nunca venga Alguien va a estar nuestro poder Y yo no sé si tú, no me quieras Algo que sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Que estaremos juntos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!